Lo he dicho siempre, seguramente si me seguís de hace muchos años pues me habéis escuchado afirmar esto en varias ocasiones Pero no hay que fiarse nunca de un aliade Porque no podemos tener ni una mujer menos, no podemos permitirnos ni un asesinato machista más Dicen que cuanto más aliado, más perverso y más degenerado Hago este vídeo para mostrarle todo mi apoyo y también a todas las mujeres que sufren este hostigamiento cotidiano y permanente en las redes sociales Y para decir que es hora de plantarnos y de ponerle fin al hostigamiento a las mujeres en las redes Normalmente cuando un hombre aparenta ser lo más extremadamente aliado, feminista, el mejor compañero de las mujeres Y se esfuerza porque le crean y habla con odio hacia otros hombres Es muy probable que en el interior sea el mayor depredador, aparte de una mala persona Me ponen un poco de mala leche, con perdón, todas las campañas de sensibilización animando a que las mujeres denuncien Cuando luego vemos sentencias vergonzantes o cómo se archivan denuncias o cómo hay denuncias que se quedan en nada Las personas que aparentan ser perfectas o lo intentan siempre suelen ser las que más secretos ocultos tienen Algunos de nosotros hemos vuelto alguna vez a casa con las llaves metidas entre los dedos Por miedo a que alguien nos agreda o por miedo a una agresión sexual Algunos de nosotros, los diputados que estamos aquí, hemos escrito en el grupo de WhatsApp Cuando después llegamos a casa, tranquilos chicos que hemos llegado bien No, eso no pasa, eso lo sufren las mujeres porque es un tipo de violencia contra las mujeres Y no hay que tener miedo a decirlo aunque le moleste a sus socios de Vox Aquí en YouTube lo hemos visto en numerosas ocasiones con el tema de los salseos Haplo Schaffer, Dayo, El Demente, Coscu, Felipe 360 Y es que una cosa es que tú respetas a los demás, entre ellos a las mujeres y a todas las personas Como no puede ser de otro modo Pero cuando tú quieres destacar tu solidaridad, tu sororidad, lo buena gente que eres Cuando es algo súper exagerado, como suele pasar al progre Es porque en realidad no lo eres y lo estás utilizando Reconocer que no solo hace falta, digamos, una violación espectacular para que nos indignemos Sino que como sociedad nos comprometemos a que todas las formas de violencia contra las mujeres Que no respetan el cuerpo de la mujer, es territorio soberano exclusivamente de esa mujer Queremos vivir en un país donde las mujeres no tengan miedo En los últimos tiempos, sin ir más lejos, hemos visto casos como el de David Pareja Que fue quemado por su expareja, valga la redundancia Y eso que el tío era y es súper de izquierda, súper aliado Daniel Guzmán, seguramente lo conoceréis por la serie de Aquí no hay quien viva Ha estado colaborando con Pablo Iglesias a fin a Podemos Ponía tuit defendiendo la ocupación Que no entiendo cómo puede existir gente en el planeta que defienda eso Que te echen la puerta abajo y se metan a vivir en tu propiedad Pero se tenía muy calladito hasta que lo condenaron por ello Que cuando le tocó a él vivir en sus carnes la ocupación Se fue con unos colegas encapuchados a pegarle una paliza A la persona que se la había metido dentro del piso La gente interpreta en papel ¿Tú te crees que son tan buenos los que están todo el día moralizando Y diciendo cómo tenemos que portarnos? Yo tengo la teoría de que no hay nadie con más muertos en el armario Que los aliados feministas Están haciendo un teatro, una exhibición de su virtud Yo nunca he tratado mal a una mujer Y no he necesitado nunca hacer una exhibición de eso Y nunca me ha impedido hacer las críticas que yo considerara oportunas A un movimiento social que he visto muy exacerbado Y que detecto lleno de dogmas Pero en cambio cuando se hace alarde Y se dice a los demás Esto es muy de la época esta Un gran gusto por decirle a los demás Cómo tienen que hacer las cosas Cómo tienen que ser Cómo tienen que sentirse Puro teatro Sin ir más lejos el protagonista de este vídeo Fue denunciado por darle una patada en el estómago A un hombre de 67 añazos Que además padecía de cáncer de colon Íñigo Errejón, la mano derecha de Pablo Iglesias En los tiempos de Podemos A día de hoy portavoz de Sumar Además militante de Más Madrid Para que me entendáis Más Madrid y Sumar Son dos partidos que salieron de Podemos Después de que se hundieran Prácticamente son los mismos La misma gente, la misma escoria Ha sido denunciado por presuntos sexuales A varias mujeres De hecho algunas de ellas ya con denuncia ante la policía Y no tenemos que olvidar Que si tenemos que tener en cuenta la ideología de este hombre Y lo que ha ido promulgando a lo largo del tiempo Las denuncias falsas no existen Solo es cosa de la ultraderecha Que solo trabaja en criminalizar a las mujeres Como no podía ser de otra forma Desde aquí sumarnos a la causa Y a todas las víctimas del señor Íñigo Errejón Hermana, yo sí te creo Todo comienza hace un año En junio de 2023 en Twitter Una cuenta anónima cuenta un suceso Que había ocurrido con Errejón Este tuit es eliminado al poco tiempo Pero varios medios de comunicación guardaron copias En él se decía lo siguiente El pasado 17 de junio tuve una experiencia incómoda Con Errejón que se podría considerar agresión sexista La pava esta se ve que estaba con unas amigas suyas En un evento feminista Cuando de repente comienza a sobar a una de sus colegas Pero la chica le pega un manotazo Y Errejón para Lo que pasa que al rato Errejón Se pone al lado de la que escribe el tuit Y comienza a notar como el político Le está tocando el culo sin corte Ella se queda paralizada Porque no puede entender que esté sucediendo eso Por parte de alguien que se considera de izquierdas y feminista Sus amigas al ver la cara de la protagonista Van donde ella y le preguntan si está bien Pero nada, está en shock Eso sí, pasados unos minutos Ya con la mente más clara Ella se va a hablar con el entorno de Errejón Para comentar lo que ha sucedido Y al poco el político y sus amigos abandonan el acto Normalmente un hombre cuando dice ser de izquierda Y va de aliado Ya sabéis estos típicos tíos Que tienen por costumbre saltarse la presunción de inocencia De otros hombres Por el simple hecho de intentar mojar el churro Normalmente se supone que genera cierta confianza Para que las mujeres puedan tenerla cerca Claro, estamos hablando de un aliado Un aliado por supuesto siempre será el típico Que da voz a las verdaderas víctimas Que te paga el taxi para que puedas llegar sola y borracha a casa Y por supuesto que puede tener muchas amigas Sin la necesidad de verlas con otros ojos Errejón no es el único que va a caer en los próximos días Bueno, Errejón ya ha caído Pero bueno, es lo que le viene Pero no es el único que va a caer Van a empezar a caer figuras de la izquierda Desde periodistas a políticos a punta pala O sea, se viene Se viene y os voy a decir una cosa Me hace especial ilusión que caiga esta gente Porque son muy peligrosos para las mujeres Porque como se suponen que son de los buenos ¿No? De los buenos A las mujeres nos cuesta mucho Reconocernos como víctimas Cuando estamos al lado de un hombre Que recibe continuamente validación Por parte de personas que son feministas O de personas que supuestamente Le importan los derechos humanos, etc. Es muy peligroso, es decir, yo casi que prefiero A un pavo que me diga directamente ¿Qué haces aquí? Vete a la cocina a fregar Que por lo menos veo su misoginia de frente Que gentuza como esta La cosa se complica y todo se viraliza Cuando Cristina Fallarás Una periodista hiper-mega de izquierda Súper, súper, súper populista Además de feminista Que a mí personalmente me recuerda Alguna señora que yo conozco Pero vamos, la típica Charo Cristina Fallarás solo tiene prestigio profesional Por una cualidad Por ser el único ser humano Del mundo con dos laringes Una para tragarse el JB Y otra para engullir La pasta de dientes que roba en los supermercados Publica en su cuenta de Instagram Unas conversaciones que ha tenido Con una presunta víctima De Íñigo y Rejón En la que cuenta ciertos tipos De maltratos Tanto físicos como psicológicos Y nos narra completamente La actitud de un verdadero depredador Su forma de tener sexo te marca Y no lo olvidas jamás Es una forma de ejercer poder No es sexo Como si se estuviera masturbando con tu cuerpo Te pide hacer prácticas humillantes Y cuando te niegas te monta números El indignado social nunca saca la cabeza Los días del 8 de marzo Ni cuando hay algún caso de abuso sexual Intuyo que sabrá que puede estallarle en la cara Cualquier día Hay detalles que prefiero no contar Pero si alguna mujer se lo topa Quiero que sepa que no está loca Que es un verdadero psicópata Y que sus aires de persona normal Esconden a un verdadero monstruo A mí me pasó con un político Que vive en Madrid Un político muy conocido Me habían avisado del trato Que le daba a las mujeres Pero dada su posición política No podía creerme que eso fuera verdad Así que aún así seguí Es un maltratador psicológico Esta es la dinámica que emplea Ser extremadamente simpático inicialmente Para engancharte Cuando ve que ha conseguido algo Empiezan los desplantes y el gasligin Siempre eres tú que no entiendes al diputado Por la tarde te muestra afecto E incluso te hace proposiciones de relación Y a las dos horas te echa de su casa Si haces algo que no le gusta Te castiga con silencio e indiferencia Para que vayas aprendiendo a respetar a Dios Que es lo que se cree que es Que por cierto el tema se ha viralizado tanto Que a Cristina fallará Se ve que le han reportado la cuenta Vete tú a saber quién es Los tuyos, Cristina Y han terminado chapándole la cuenta de Instagram Esta chica Que luego se ha descubierto ser una famosa actriz Llamada Elisa Moilá Es demencial De película De Antena 3 Después de la sobremesa No Directamente la típica historia De física o química ¿Os acordáis? La serie está de adolescentes Que echaron después de compañeros Pues igual Resulta ser que la pava Conocí a Inigo y Rejón Por Instagram Ya sabéis Esta red social Conocida sobre todo Porque la gente se acerca La una a la otra Para intercambiar opiniones Sobre física cuántica Y cosas por el estilo Ojo Anotación yo creo Que un poco importante Que hay que tenerlo en cuenta En esta historia Esta actriz Que ha salido a denunciar esto Tres años después Se lo ha callado tres años Y ahora ha salido a denunciarlo Se había casado tres años antes Con un guapísimo DJ australiano Y en el año 2020 Tuvo un bebé con él La denunciante Lleva aproximadamente Un año Hablando con la persona Denunciada A través de la aplicación De Instagram Y posteriormente De Telegram El día de los hechos Coincidiendo con la presentación De su libro Inigo invitó a la denunciante Para que asistiese A la presentación Del mismo Una vez que finalizó El evento Este acudió al lugar Donde se encontraba La declarante Y la invitó a ir A tomar una cerveza Acto seguido Ambos fueron hasta Una cervecería De la zona de ópera Después de llevar tiempo Coqueteando por Instagram Deciden quedar en personas A tomarse unas birras Esa noche La denunciante Tenía intención De acudir a una fiesta Que organizaban Una amiga y su novio Los cuales Residen en Australia Y la fiesta Se organizaba En casa de los padres De él Se lo comentó a Inigo Y por educación Le invitó a asistir Para sorpresa De la declarante Este accedió A su invitación Solicitando un vehículo Para desplazarse Hasta la misma Ya en el coche Camino de esa fiesta A la que iban a acudir En casa de unos amigos De ella Inigo Errejón Comenzó a tener Una actitud Un poco salvaje Una vez en el interior Del coche Inigo cambia de actitud Y torna en una actitud Dominante Indicando a la discente Que le iba a imponer Tres reglas Primera Que no se alejase Mucho de él Esa noche Segunda Segunda Que si lo hacía No se fuese A más de 20 metros De él Y regresase En un minuto Tercera Que esa noche Le diese un beso Me sentí violentada Y cortada Bien decidí guardar silencio Por ser quien era Y ya en el ascensor Y ya en el ascensor del edificio Para acudir a la fiesta Inigo Errejón Se volvió completamente Desbocado Y comenzó a meterle La lengua A la actriz Hasta la campanilla Parece ser que durante la fiesta Ella estuvo bailando Con algunos amigos Y manteniendo conversaciones Echarla a lo normal En una fiesta E Inigo se puso celoso La acogió violentamente La metió en una habitación Echando el pestillo Dando paso A un episodio Muy desagradable Para acabar con esta situación Cuanto antes La denunciante Afirma que llegó A un acuerdo Con Inigo Errejón En la que quedaron En que después de la fiesta Ambos se irían solos A su casa Afirmando ella Que accedió A esta condición Simplemente para Quitárselo de encima Me sentí paralizada Y no consentí nada De lo que sucedió Fue en ese momento Cuando le dije Que quería seguir En la fiesta Argumentando Que mi amigo Se había quedado solo Accedí a su condición Porque mi intención Era que todo Terminara cuanto antes Estos hechos No duraron Más de 20 minutos Cuando se cansan De la fiesta Inigo llama a un coche Ella se monta En el coche con él Y perdonadme que os diga Pero ya me parece Un poco raro Que después de ese episodio En una habitación A la que le ha hecho Un pestillo Te montes en un coche Sola con él Para ir a su casa Parece ser que De camino a casa De Inigo Errejón Elisa recibe una llamada De su padre Que le está avisando Que el bebé Que está malita Con 40 de fiebre E igualmente Continúa su andada Con Inigo Se va a su casa Con él Y cuando él Le está metiendo mano Hasta en la declaración De la renta Es cuando Elisa Decide soltarle No un guantazo No Un speech feminista La declarante La declarante La suda Y te vas con el perturbado A su casa Hay que tener en cuenta Que según la denuncia Estos hechos tuvieron lugar En septiembre Del 2021 Y este tweet Que estáis viendo en pantalla Donde la tía Le estaba riendo Los tweets La ley que creó Irene Montero De la que se han beneficiado Ya a estas alturas Casi 2000 abusos Sexuales Inigo Errejón Sería culpable Claro Porque a las mujeres Hay que creerla Y solo si es sí Que por cierto Inigo Si estás viendo este vídeo Que sepas Que según lo que Estás denunciando La chica Si te gana la denuncia Te podría caer Una condena De 1 a 4 años De prisión Pero tranquilo Que el partido que votas Ha sacado una ley De la que te puedes beneficiar Y hubieran sido 5 Si no fuera por Irene Pero bueno Tranquilo Inigo Que con otra ley De Irene Montero Te puedes librar Ahora mismo De todos tus problemas Solo ve al registro Y autodefinete como mujer Se acabaron las acusaciones Elisa Mouliá Ha publicado esta conversación Con una de sus mejores amigas Del día siguiente De los hechos Para demostrar Que estaba muy traumada Y muy escandalizada Con la situación Hola pues tía De sesión adípsima Con Errejón Fui a su firma de libro Luego cenamos Y fuimos a casa De Borja y Soraya Y me llevó A una habitación Y me entró a saco Luego le dije Que Siena Estaba malita con fiebre Que me llamó mi padre A las 6 Y como ya íbamos en el coche No te creas tú Que me dijo Que volverme O cogerme otro Llegamos a su casa Y siguió intentándolo Y tía Le paré los pies Otra vez Y le dije Que me estaba invadiendo Pero vamos Que si te estaba invadiendo Como Cristóbal Colón A las Américas Lo del tema Elisa De contar tu agresión Con emoji Que O sea Esto que ha sido La colega Que ya ha aclarado Que en esos momentos Se encontraba ya En una crisis De matrimonio Y se encontraba Separándose de su marido Prácticamente Buscó en Iñigo y Rejón Al beta Que sustituya al alfa De toda la putísima vida Ha sido así Y se esperaba Que el tío era un caballero De hecho En esa conversación Con la amiga Afirma que esperaba Tener una preciosa Historia de amor Y bueno Quedó en un 50 sombras De Grey Vete tú a saber El por qué Tres años después Ha salido a contar Su historia Despecho la verdad Es que me extraña Porque tres años después Tendrías que haber quedado Muy enganchado Con el tipo O que se haya ido Corriendo la voz Que la gente lo sepa Que sabía que iban a salir Más denuncias Y se haya querido Lavar las manos Cuanto antes Y ya de paso Llevarse una promoción Porque sí Han salido más víctimas Una década Que se sentaban En Sálvame Deluxe Todas las amantes De Paquirrín Y parece ser Que para la nueva temporada Vamos a tener El autobús de amantes De Íñigo y Rejón Bueno más que de amantes Amantes forzadas Dices tú No es importante Solo que vayan A acabar judicialmente Pero si acaban En vía judicial También será importante Porque habrá un juicio Y podrán extraerse Más declaraciones Más testificales De este proceso Estos son cuatro denuncias O hay más Y cómo han sido Bueno a mí me han llegado Después de publicar Aquella En las últimas 24 horas Me han llegado Casi una docena Creo que son 11 No son denuncias Yo creo que son testimonios Es decir Una denuncia Es cuando tú Señalas Pública o judicialmente A alguien Es diferente Es decir No Una denuncia Lo que busca Es un castigo Creo que estas mujeres Lo que buscan Es poner en evidencia Una realidad Y hay una diferencia Entre buscar el castigo De Rejón En este caso O de Manuelito Pérez En otro A buscar Hacer público Un relato Que no existe Y es muy importante Más de una docena De chicas Han salido A romper su silencio Contra este tío Que se ha ido Durante décadas Rasgando las vestiduras Y señalando a la extrema derecha Por su machismo Por su homofobia Por su transfobia Evidentemente Ya lo he dicho En muchas ocasiones Esto siempre es un teatro Puro teatro Nunca son así Realmente cuando veas A alguien exageradamente Exagerado En su condición De defensa a las mujeres Contra el racismo A favor de la inmigración El tema de la inmigración Ilegal Es algo que también Les va a explotar la cara Huye Cuando veas a alguien así Huye Mi relación de sumisión Con Iñigo Comenzó hace un par de años Y duró un tiempo Me contactó por Instagram Intercambiamos los números Hablamos por WhatsApp Y me pidió Que continuáramos por Telegram Porque era más seguro A partir de ahí Me explicó explícitamente El juego Que él quería Y que Si yo aceptaba Debía ser bajo sus condiciones El juego me sedujo Porque me encontró En un momento En el que no me respetaba A mí misma Y eso se sentía Como atención y deseo Aunque en realidad Nunca lo fue En una ocasión En que íbamos a vernos Me pidió Media hora antes Tener un encuentro diferente Que implicaba una práctica Que yo nunca había hecho Y acepté con miedo Me sentí Ultrajada No quería Pero lo hice Eso me llevó a terapia Y a un odio Hacia mí misma Por aceptar cosas Que no deseaba Él lo supo Y no asumió Ninguna responsabilidad Diciendo que eso Le gustaba aún más Su poca empatía Empezó a asustarme Tras desplantes Y un último encuentro aterrador Decidí no volver a verlo Corté la comunicación Después de varios meses De vernos Y de que él me considerara Una buena puta Continuó contactándome Preguntándome Qué me pasaba Hasta que lo bloqueé Nunca más supo de mí Ni yo de él Lo hablé con escritoras Y personajes públicos Muchos ya lo sabían Por otras mujeres Que también lo habían Comentado en Madrid Otra de las frases Que estoy seguro Que habréis escuchado Muchísimo Es la de que Cuando el barco se hunde Las ratas son las primeras En abandonar el barco Pues ya ha salido Sumar Y más Madrid A negar Que Rejón Fuera militante De ninguno de los dos partidos No que va Era de Vox Un cubata más Están a medio Testimonio nuevo De otra chica Para decir que Milhau Era de Vox Ante las informaciones Conocidas esta semana Y tras comprobar Su verosimilitud Más Madrid Exigió a Sumar La dimisión De Íñigo Rejón Como bien le están poniendo En la nota de la comunidad Y aquí tenéis un artículo Mira de Diario Crítico Fechado en junio del 2023 Ya había chicas Que estaban saliendo A denunciar Estos supuestos Tocamientos Sin consentimiento Es más Según están comentando Algunos medios de comunicación Y otra mucha gente Del entorno Como por ejemplo Esta chica Elisa Abril Exsecretaria de la Juventud Desde el PSOE Esta ya había comunicado Al presidente Pedro Sánchez Y a su PSOE Que había sufrido abusos Por parte de Rejón Y según comenta Le pidieron amablemente Que no dijera nada Y que no denunciara Para no dañar al partido Son también numerosos Los medios de comunicación Que se han hecho eco De que Yolanda Día Conocía como mínimo Seis denuncias sexuales Contra Rejón Y aún así Le hizo portavoz Del partido Sumar Tú fuiste muy amigo De Íñigo y Rejón En una época ¿Te sorprende Lo que ha ocurrido hoy? No Desde que Cristina Fallarás Se atrevió a abrir Un espacio de seguridad Para que Las mujeres Puedan atreverse A denunciar Cosas que eran Muy difíciles De denunciar En este país Pues ese mensaje Circuló Igual que hace un año También entre Todos los periodistas Por lo menos Los de Madrid Circuló un mensaje De una joven Que denunciaba Una agresión En una fiesta En Castellón De esto se hablaba Pero había Muchas víctimas Que no encontraban Un espacio seguro Para denunciar Para que eso haya sido Posible Ha hecho falta Que una periodista Como Cristina Fallarás Se juegue la cara Se lo juegue todo Por abrir ese tipo de espacio Y creo que Que eso debería hacer Que muchos Digamos que podrían Haber hecho más Para que estas Denuncias Se pudieran hacer Pues le den las gracias A Cristina Fallarás Por esto Hay mucha gente Que ahí me dice Estarás contento Yo no tenía Ni buena opinión personal Ni política de rejón Y hace Pues más de cinco años Que no hablamos Ni compartimos entornos Pero fue mi amigo Y no me alegro De que tenga un final Tan siniestro como este Pero lo primero Son las víctimas Y cuando he visto El tuit Del presidente del gobierno Acordándose más De su socio de gobierno Que de las víctimas Pues creo que debería Escuchar un poco menos A sus amigos Cuarentones Y cincuentones Que no entendían Al ministerio de igualdad Y recordar que Gracias a la ley Solo si es así Del anterior Ministerio de igualdad Hoy cualquier mujer Sin necesidad De una sentencia judicial Tiene la consideración De víctima El gobierno Trabaja por una España Feminista Donde las mujeres Tengan los mismos derechos Las mismas oportunidades Y la misma libertad Y seguridad Que los hombres Toda mi condena A quienes atentan Contra este proyecto De igualdad Todo mi apoyo A las mujeres Que sufren acoso Y abusos Y toda mi confianza Para la vicepresidenta Yolanda Díaz Y a sumar Una organización Que ha hecho Y está haciendo mucho Por el progreso De las mujeres Yo respeto Todas las ideologías políticas Esto es un canal De salseo Y aquí se abren Las puertas Para todo el mundo Voten lo que voten Izquierda Derecha Arriba Abajo Esto que se tiene Que dirimir En sede judicial Luego tenemos La cuestión política Y lo que trasciende A sede judicial Y aquí no puedo más Que manifestar El hartazgo Como mujer feminista Como mujer de izquierdas Porque por la deshonestidad Intelectual y política Por el cinismo Por la hipocresía Por la impostura No solo de Rejón De Rejón De sumar Del PSOE De toda esta izquierda Institucional y mediática Hegemónica Pero sí que es verdad Que me gustaría Desde aquí Lanzar una pregunta Para toda la gente Que me sigue Y votan a partidos Como el PSOE Podemos Sumar Más Madrid ¿Cómo creéis Que esta gente Van a ser capaces De controlar Que no haya abusos Sexuales En todo un país Si no son capaces De controlar Que no los haya Dentro de sus partidos? Porque sale ahora Por ejemplo El PSOE Muy consternado A decir todo el apoyo A las víctimas Y vamos a hacer Todo lo que esté En nuestra mano Por repararlos Y confianza en sumar Y se le llena la boca De feminismo Y de igualdad Y sin embargo Hasta que nos saltó Su último caso De corrupción Vimos como su número 3 Secretario de organización Reconocida Tenemos la ley trans Y la ley Solo sí es sí Yo creo que a estas alturas Ya es tiempo de asumir Tranquilamente Que en partidos Como el PSOE O Sumar O todos estos Que acabo de mencionar Las víctimas Las verdaderas víctimas No encontrarán su apoyo Bajo ningún concepto Todo es una mafia Se tapan los unos a los otros Y se callan Y no paran De salir y caer Escándalos Como fichas del dominó Yo voy a recordar Como cuando Desde Alianza contra el Borrador De las mujeres Y otras juristas Y feministas Que mandamos contra Argumentación jurídica Y política Advirtiendo a Irene Montero De que la ley Solo sí es sí Es carcelaria Y rebajaría penas Esa gente A mí personalmente Me acusó de machista Y me acusó A mí que trabajo Con víctimas Y nos acusaron De bulos machistas Entonces cabe recordar Que es esta gente La que le está llenando A la boca Con el feminismo Como le da Rejón Y que no es el caso Rejón Es el caso De una izquierda Hegemónica Absolutamente desnortada Cínica Moralmente deplorable Que además Levanta el dedo acusatorio Contra todos Contra todos aquellos Que no les velamos el agua Desde las izquierdas Y es esta izquierda La que ha destrozado Cogido el feminismo Para escupir sobre él Que por cierto Yolanda Díaz No es la primera vez En la que se le señala Por haberse hecho La longui Vamos a llamarlo así De un tío Con cosas turbias Con el que no solamente Ha mirado para otro lado Sino que le ha ayudado A ascender Pues estoy muy contenta Porque tenemos Un portavoz Súper feminista Todos deberían aprender De Rejón Calla y termina De plancharme los gallumbos Anda Que te calles Chicos he tenido una idea Irte a fregar ¿Qué pasa guarrillas? Después me paso Y os doy lo vuestro ¿Por qué está lleno De tías hoy? ¿Os han cerrado la cocina? Os recuerdo a todes Que aquí manda mi polla Adiositos amiguitos Yoli En una ocasión Puede pasar desapercibida Ya la case 2 Está dando mosqueo Uno de los momentos Más inquietantes Del debate entre Sánchez Díaz y Abascal Del pasado miércoles Y en el que la prensa Ha mostrado un mayor desinterés A la hora de verificar Si lo que se dijo Es cierto o no es cierto Fue el siguiente ¿Por qué no habla usted De quién es Ramiro Santaelices? ¿Usted sabe quién es Ramiro Santaelices? Explique que era un asesor suyo Que fue denunciado por pederastia Interpuso yo la denuncia No, no Usted lo encubrió Usted lo encubrió Durante dos años Echó a los que le habían denunciado Y además después de aquella denuncia Que se sabe que usted la encubrió Del mismo modo Que buena parte de la prensa nacional Ha mostrado mucho interés En averiguar cuál fue la relación Entre el narcotraficante Marcial Dorado Y el candidato del Partido Popular Alberto Núñez Eijó Y es lógico que muestren ese interés Porque que un candidato A la presidencia del gobierno Pudiera tener vínculos Con el narcotráfico Es relevante A la hora de evaluar La fibra moral La independencia Y la incorruptibilidad De ese candidato De la misma manera Que tiene sentido Que se investigue Que se pregunte Que se fiscalice este hecho También debería tener El mismo sentido Que se le pregunte A Yolanda Díaz Por este sordido episodio De su carrera política Máxime Cuando la información Que está trasladando Yolanda Díaz En su réplica A Santiago Abascal En este debate Es una información falsa O como poco Una información Profundamente incompleta Que distorsiona En mucho Lo que sucedió Y si ya es grave Que sucediera Lo que sucedió Que ahora Yolanda Díaz Esté intentando Reescribir la historia O esté intentando Encubrir Lo que realmente ocurrió Debería resultarnos Mucho más grave Porque si no tiene Nada que ocultar Debería ser plenamente Transparente A la hora de relatarlo Si distorsiona el relato Es porque quizá Se avergüence De algo De lo que hizo Durante ese sordido episodio Sí Un hombre con el que Te vas de fiesta Puede ser tu agresor Sí Muchas mujeres Mantienen el vínculo Con el agresor A veces durante meses o años Y no por ello Son menos víctimas El único responsable De una agresión sexual Es el agresor Me hubiera encantado Escuchar a todos los miembros De ese partido político Condenar con la misma Rotundencia Las palabras que tuvo Pablo Iglesias Hacia la presentadora Mariló Montero Que denunció Al político Ante el Instituto De la Mujer Por sentirse vapuleada Después de que se desvelaran Unos mensajes de este Afirmando que la azotaría Hasta que sangrase Porque estaba muy potente El partido Más Madrid También ha anunciado El cese De esta diputada Loreto Arenilla Gómez Que acaba de dejar De cobrar Más de 4.000 euros Mensuales De tu bolsillo Y del mío Porque al parecer No solamente Que supiese Los terribles episodios De Íñigo y Rejón Su colega Y de quien era Asesora O sea, mano derecha Sino que además Se encargaba De contactar Con las víctimas Para pedirles Amablemente Siempre amablemente Que por favor Se dejasen de tontería Y no denunciaran Después Una de las chicas Me preguntó Si podía pasarle Mi número A una colega suya Que había estado presente Esa noche Y yo acepté Pensando que sería Otra chica De la organización Me llama una chica Que se presenta Como Loreto Y me dice Que es amiga De Errejón Lo cual me dejó Bastante cortada Pidió disculpas Por lo que me había pasado Y se presentó Como mediadora Para solucionar La situación Y reparar el daño Antes de dar Más detalles De la conversación Aclaré que luego Descubrimos que Loreto Era X Diputada De Más Madrid Le dije Que no entendía Que había que Mediar O solucionar Que la situación Era que un tío Me había metido Mano de fiesta Que eso era algo Ya hecho Hacia el final De la conversación Ella me decía Que cada uno Tenía su manera De solucionar las cosas Que yo podía Hacer lo que quisiera Pero que a ella Personalmente El escarnio público No le parecía La manera más adecuada Cansada de la conversación Le dije que me pensaría Lo de entrar en esa Mediación Y que la avisaría Cuando tomase una decisión Y hasta ahí los hechos Personalmente Lo de escarnio público Se me quedó en la cabeza Porque yo no me estoy Burlando de rejón Ni haciendo memes Comparándolo con Milhouse A mí me metieron mano En un bar Y yo lo estoy contando Porque estoy Harta de los hombres Ciseteros De izquierdas Que se aprenden El discurso transfeminista Mejor que nosotras Se pintan las uñas Y parece que ya Esté todo hecho Lo sabían todos Esto seguramente Lo sabía hasta Mónica García Y los mantuvo Ambos en sus filas Estapaba Loreto Arenillas Se puso a dar un discurso En la asamblea de Madrid A favor del feminismo Y en contra de las mujeres Agredidas en redes sociales Y en mitad del discurso Sacó su móvil Y enseñó una fotografía De un nepe Un nepe Que según ella La habían mandado Espero que no fuera De Índigo y Rejón Te has cargado a Isco Zorra Puta zorra Escórea Miserable Te deseo Todo lo que te pueda Pasar en la vida Malo Esto se lo dijeron A Sara Sálamo Daría lo que fuera Por verte las tetas Eres una cateta egoísta Que te has jodido la vida Con 23 años A Laura Escanes Eres más fea Que pegar a un padre Con un calcetín sudado Cerda Imbécil Puta A Cristina Pedroche Ojalá te violen A ti y a todos tus hijos Puta A Lidia Betman Guarra Eres una mujer amargada Una loca y una sinvergüenza A Mónica García ¿Qué empujón tienes Hija de puta? A la señora Ayuso Tú eres tonta Analfabeta Estás para medicarte Gilipollas Esto me lo dijeron a mí Y esto señorías Es violencia digital Y nos pasa a todas las mujeres Conocidas Desconocidas De izquierdas O de derechas Y saben Saben también lo que nos pasa Lo que nos pasa Es que cuando abrimos Las redes sociales Muchas veces Nos encontramos con esto ¿Lo ven? He tenido que pixelarlo Porque es una foto No deseada De un desconocido ¿Saben lo violento Que es recibir una foto De estas características? A este hombre A los diez minutos Se le va a haber olvidado Pero a nosotras Nos desagrada Nos genera un malestar tremendo Una violencia inexplicable Es como si tuviera normal Quedarnos calladas Después de haber recibido Un pene Como si fuera un peaje Que tenemos que pagar Por ser mujeres Señores de esta cámara Son ustedes Unos privilegiados Por no haber recibido Nunca una foto así Señoras de esta cámara Digamos basta No podemos más Hay que dejar de estar calladas Y poner todas las herramientas Que haya a nuestro alcance Para acabar con la violencia digital Aplausos Relaban a otros Cuando toda la porquería La tenían en casa Lo sabían Lo consentían Y lo callaban Porque han sido años En los que hemos tenido Que soportar lecciones de moral Y lecciones feministas De gente que no merecía la pena Y me está sorprendiendo Muchísimo Determinadas hiperventilaciones En los medios de comunicación Todos deberíamos de hacer Una autocrítica muy profunda Y dejar las hiperventilaciones A las víctimas hay que protegerlas A las víctimas hay que apoyarlas Y hay muchas mujeres Que desde el más absoluto silencio Sin ningún tipo de publicidad Ayudamos a otras mujeres Y lo vamos a seguir haciendo Que no pedimos carnes Que solamente defendemos sus derechos Y que también defendemos a hombres Frente a las acusaciones falsas Porque también las hay Y cuidado con sentenciar Desde los platos de televisión Que yo ahora mismo veo Muchísima gente dando lecciones de derecho Desde los platos de televisión Cuidado con sentenciar Comportamientos que éticamente son reprobables No son siempre delito Así que cuidado Dejad de frivolizar con este tema Que es un tema muy complicado Menos, menos discurso Y más actuación y consecuencia Un besito Pero tranquilos Podéis quedaros completamente tranquilos Que el partido Sumar Ya está tomando medidas Respecto a lo que acaba de pasar Bueno, en verdad Pasó hace tiempo Pero ahora se ha viralizado Y ahora es cuando van a tomar medidas ¿Cuáles son esas medidas? No, no son para ser en un traje Van a ser obligatorios Si quieres entrar A formar parte de sus filas A aprobar unos cursos feministas Desarrollar un programa formativo Muchos casos mediáticos Por ejemplo, estuvo señalando Al youtuber Dalas Review Con varios tweets Algunos de ellos borrados A día de hoy Evidentemente No solamente por su ideología Sino porque además es amiga De la madre de Miare Por supuesto Respecto al tema De que han condenado A la familia de Miare Por el tema del perro Ni Mu Eso evidentemente Ni Mu Es amiga de ella Cuando archivaron el caso Si que salió a hablar Pero ahora que la han condenado No En una de las ocasiones Que archivaron el caso Si que salió a difundir la noticia De hecho creo que incluso Escribió ella un artículo Pero ahora que han condenado A Miare y a su padre No Y también la habéis visto En este canal por supuesto Condenando y paseándose Por todos los platos Del corazón de Telecinco Cuando el documental De Rocío Carrasco En el que ella era Una de las principales Colaboradoras De todos los programas En los que se hablaba del tema Autoproclamándose Periodista Experta en feminismo Y en violencia de género O sea Ya me dirás tú Que máster en la universidad Se puede sacar una Para tirar por esa rama Del feminismo Yo más bien creo Que esta tía lo que tenía Era la rama del feminismo De la cara dura Ana Bernal Triviño Antonio David Flores Si que lo condenó Sin sentencia Y con el caso Archivado Que por cierto No quede en el olvido Que Íñigo Errejón También Un testimonio de maltrato Que muchos pondrán en duda Igual que lo hicieron Con Ana Orantes Igual que lo han hecho Con tantas y tantas mujeres Por eso es tan necesario El feminismo Yo si te creo Hermane Pues Ana Bernal Triviño Ha salido con toda su cara Sin cortarse un pelo A decir en la televisión pública Que ella si lo sabía Que claro que sabía Lo de Errejón Que lo sabían ella Y todas sus hermanas feministas Que entre feministas Tienen unos códigos Y se avisaban De los hombres depredadores Entonces Ana Bernal Triviño ¿Por qué coño te has callado? ¿Por qué no has hecho Ningún puñetero artículo De estos de los tuyos Denunciando esta situación Y pidiendo el escarnio Para este pavo Y que lo echen del partido? Te lo voy a responder yo Porque no te interesaba Porque te hubieras cerrado puertas Entre las mujeres Estábamos avisadas ¿Cómo? Entre las mujeres Estábamos avisadas ¿Cómo que entre las mujeres Estabais avisadas? Bueno pues que obviamente Las feministas hacemos piña Y a muchas compañeras Sí que habían dado toques De cuidado ¿A qué te refieres con toques? Pues toques de Esta persona se comporta así Cuidado con este compañero Y entre nosotros Nos protegemos claro En el círculo interno feminista Claro que está Los nombres están Y cuando tengan que saberse Pues se sabrán O sea Triviño A ver si me entero En el caso de que Los agresores De víctimas feministas Sean de izquierdas ¿Ya irán saliendo? En plan como si fuera esto El GTA 6 Que nadie tiene Ni puta idea De cuándo lo van a sacar Pero sin embargo Cuando son hombres de derecha O presentadores De programas de televisión Contrarios a tu ideología No tienen ningún problema Ni has tenido nunca Ningún problema En señalarlo Aquí poniendo a Pablo Motto Al lado En una fotografía De Carlos El Gioia Porque tu feminismo Hermane Es un feminismo de negocio Es el negocio del feminismo Ah o sea Confirma a Salve Rivera Por flipado Por lo que sea No por la cocaína Silencio de Íñigo De nuevo Un maestro Ni un colega Ataque a este fin De Íñigo Ni un colega Yo de todas formas Siempre He detestado Al hombre blandengue El hombre blandengue No sé Y además También he podido analizar Que la mujer Tampoco admite Al hombre blandengue Además la mujer Es muy pícara Valga la palabra El sentido de la palabra Porque Como bien En otras ocasiones He dicho Yo lo que más valoro En esta vida Es la mujer Es la mujer Y para mí Tiene un sentido enorme La vida tiene un sentido enorme Con la mujer Sin la mujer La vida no tendría sentido Pero La mujer es granujilla Y se aprovecha mucho Del hombre blandengue No sé si se aprovecha O se aburre Y entonces le da capones Y todo Porque es verdad Por eso digo Que el hombre Debe de estar en su sitio Y la mujer en el suyo No cabe duda Porque la mujer Tiene esos derechos Que yo respeto Y más Tenía que tener Pues la mujer Se lo merece todo Pero amigo mío El hombre Nunca debe de balandear Nunca debe de estar ahí Porque además Ante otras cosas Creo que la mujer Necesita ese pedazo de tío ahí De momento aparte De que todos Están bajando del barco Y de repente Te están tratando Como el apestado que eras Y absolutamente todos Están negando Cualquier vinculación Y colegueo contigo ¿Por qué? Pues porque no van a parar De salir cosas Ya Antonio Maestre Famoso periodista Activista De izquierda Cara conocida de cadena Por ejemplo Como así al azar La sexta Le han sacado unas conversaciones En las que coqueteaba Con una chica De 18 años Ricto Mejide También te ha pegado Un par de sopapos En directo Íñigo Errejón Acaba de anunciar Que deja la política Todos sus cargos Y todas sus responsabilidades Claro Veréis Que coincide Con una serie de hechos Que bueno Es muy difícil No relacionarlos En estos momentos Tenemos poca información Pero la que tenemos La vamos a compartir Con vosotros Hoy a las dos y media El diario público Aseguraba que Íñigo Errejón Estaba en la cuerda floja Por acusaciones de maltrato Y un minuto más tarde El mismo Errejón Anunciaba en Twitter Su decisión La que os acabamos de contar Lo peor es que Íñigo Errejón En ningún momento Ha afirmado Que haya dimitido Del partido político Por el tema De las acusaciones Que tiene en lo alto No ha salido tampoco A defenderse A desmentir Las acusaciones Que le están haciendo Sino que ha salido A decir Que se retira De la política Porque le estaba Afectando psicológicamente Y tenía que tratarse Sus adicciones No sé en qué momento Se pensaba Que eso iba a colar Condeja toda su carrera política Él alude a temas personales A un proceso psicológico Pero realmente es que Dimite en medio De una serie de acusaciones Violencia contra las mujeres Reprendente de esta historia Es que En cuanto ha lanzado Él un comunicado Bastante extenso En el que no abordaba Directamente esta situación Pero bueno Dejaba entrever Que había llegado Al límite De mantener al personaje Y una conducta personal Que él mismo Condena o censura La izquierda feminista Esta del Solo si es sí La que dejó En la calle A violadores Y a pederastas La izquierda feminista Hermana yo te creo La han dejado solo Aparte es sorprendente Una denuncia anónima En una red social Claro Si tú Das la espalda A un compañero Por una denuncia anónima En las redes Esto implica Directamente Que Lo sabíais Lo habéis tapado Lo habéis consentido Y habéis silenciado A las víctimas Se está señalando Directamente A compañeras Del partido De rejonas Que se han puesto En contacto Directamente Con ciertas víctimas Que acusaban Ya esto En algunas redes sociales Hace tiempo Para interceder Para que callaran Para que lo solucionaran Lo cual me da Bastante más asco Por el simple hecho De ser mujeres Durante las próximas horas Vamos a ver Papeles de absoluta indignación De gente Que insisto Lo ha tenido que saber Lo ha tapado Lo ha silenciado Y ha permitido Este tipo de conductas Por mucho menos Estas feministas Se habrían organizado Manifestaciones enteras En toda España Por muchísimo menos Pero están calladas Son cómplices Ese es el movimiento feminista Que ha infectado Absolutamente toda la sociedad Las víctimas Son las que ellas deciden Y las no víctimas Son las que ellas también deciden Y eso me da Un auténtico asco Por cierto Las denuncias En redes Están muy bien Pero hay que materializarlas Ante la policía Confiar en la justicia Porque hay que confiar En la justicia Y huir de todos Esos partidos políticos Que lo único que hacen Es manipular Y sacar dinero De las víctimas Nada más Un besito Y tantísimo Que si el caso No hubiera sido Sobre un tipo de Podemos La gente hubiera salido A las calles A quejarse Mira Las calles Por un pico de rubiales A Jennifer Hermoso Las calles Por varias denuncias De maltratos Ella me levantó A mí del suelo Me cogió Por las carreras Por las piernas No recuerdo bien Me levantó del suelo Que casi nos caemos Y al dejarme en el suelo Nos abrazamos Ella fue la que me subió en brazos Y me acercó a su cuerpo Nos abrazamos Y yo le dije Un piquito Y yo espero que el señor rubiales No esté esperando Que pase el tiempo Y a ver si la cuestión se diluye Esto se ha convertido ya En un escándalo internacional Incluso fuera de nuestras fronteras Que además Ha opacado un éxito Que deberíamos estar celebrando El protagonismo debería estar siendo De las futbolistas Que han conseguido que España Sea campeona del mundo Y que son un ejemplo Para muchas chicas Y para muchos chicos En nuestro país Y en vez de estar siendo Suyo el protagonismo El protagonismo está siendo Del señor rubiales Por una actitud absolutamente vergonzosa Debería haber dimitido ya Pero debería haber dimitido ya De acuerdo con las propias normas De la federación Mañana tiene La que yo creo que es Su última oportunidad Si sigue diciendo Que se va a trincherar Entonces sin falta De inmediato Y con contundencia El gobierno tiene que intervenir Saben ustedes que desde sumar Ya hemos instado formalmente Al consejo superior de deportes A que tome cartas en el asunto Ya que si ya les no dimite Bueno pues se haga Que se cumpla El propio reglamento de la federación Que le obliga a dar Por supuesto un paso atrás ¿Y cree que el resto de partidos También tendrían que dar Ese paso adelante Como por ejemplo El partido socialista? Creo que está habiendo Está habiendo silencios Un tanto vergonzantes Estos días En el mundo de la política Los ha habido En el mundo del periodismo Y los está habiendo En el propio mundo del fútbol Que yo no sé Que está esperando Para unirse a lo que es Un clamor social El fútbol No puede ser una burbuja Que viva al margen De la España del siglo XXI Todo el mundo tiene claro Todo el mundo tiene claro A partir de ahora Cuáles tienen que ser Las consecuencias Nosotros hemos sido Pioneros en tomarme idea Para este momento Del vídeo que acabáis de ver Íñigo Errejón Ya llevaba unas cuantas En la mochila Unas cuantas Y silencios Muchos silencios también Las calles no Vale Las calles vacían Eso sí Los disfraces de Milhao En Amazon Se han agotado A pocos días De la noche de Halloween De momento Cindy Takanasi Ha salido ya Señalando a Juan Carlos Monedero Publicando las capturas De conversación Con una supuesta víctima Pues sí En unos carnavales de Cádiz Hace varios años Estaba muy desfasado Intimidando Y metiéndole mano A varias chicas Bastante jóvenes Hubo que intervenir Para que dejara de molestar Por aquel entonces Ya era muy conocido Si llegas a leerme Conozco a una chica De Tenerife Que trabaja en un hotel En Santa Cruz Me contó Que en el hotel La despidieron Y la amenazaron Me quedé un poco mal Porque tiene hijos Y el trabajo En las islas Es limitado Además Todos se conocen Y hablan mal Seguramente sonará Carla Galeote Es conocida por haberle Grabado a un abuelo El cipote Sí, o sea Carla Galeote Se pensaba que un abuelo Un vecino Que veía desde el balcón Se estaba tocando Pensando en ella O mirándola a ella Y era un hombre mayor Que ni siquiera vería Seguramente A dos metros de sus narices Y ella ni corta Ni perezosa Lo grabó al hombre Y lo subió a sus redes sociales Para exponerlo Para hacerse la víctima Bien, pues Carla Galeote Que además ahora mismo Está bastante activa Trabajando en Televisión Española En La Sexta Siempre me dicen Que a mí el Ministerio me paga Y yo me quiero venir A vivir a Madrid Y yo no tengo dinero Para venir O sea, estoy esperando Mi paguita, ¿vale? ¿Quieres que busque otro Ministerio? Que tenga un poquito más De presupuesto De color azul o verde ¿No tal vez? Pues a mí ya no sé Si te has venido a vivir a Madrid Pero está todo el tiempo En los platos de televisión Relacionados con temas del gobierno Eso sí Espero que te estén pagando bien La estancia Pues Carla Galeote Ya va avisando De que hay otros agresores Que en cualquier momento Se van a saber No sé por qué no lo dices tú Si lo sabes Que había y hay Agresores machistas En las filas Espacios Y altas esferas de izquierdas Es algo que Algunas Ya sé mucho que denunciamos ¿Dónde está tu vídeo? Señalando a Rejón Me lo he perdido Estas no son las únicas Creadoras de contenido Que están empezando A abrir los ojos Y a darse cuenta Que no hay nada peor Que liarse con un aliade Cuidado Anu Calienta que sales Has visto que Íñigo Rejón Ha dejado la política Por acusual Los hechos de denunciar Nos ocurrieron en un ascensor De camino a la casa En una habitación En la fiesta Que él Que el entonces diputado Cerró pestillo Y por último Donde la mujer Tuvo que decirle Solo sí es sí Parece mentira Que me esté pasando esto contigo De esta especie De adulto inconcluso Ese bebé estirado Una especie de Tejeringo de te veo Que no sabe si es hombre Niño Percebe O ameba O renacuajo O rano Tiene algo de todo Es cierto Guau es que esto es abrir un melón Entonces abrir un melón Es cierto que tendemos a pensar Sobre todo las mujeres Las mujeres en general Tendemos a pensar Que la gente que es de izquierdas La gente que tiene un pensamiento Mucho más progresista Que es abanderada del feminismo Y que están súper concienciados De lo que son los problemas Hacia las mujeres Que están súper concienciados Supuestamente De lo que Bueno Del feminismo Y de todo esto Tendemos a pensar De que este tipo de gente Van a ser más empáticas con nosotras Que nunca ¿Cómo te va a pasar De que te toque Sin tu consentimiento Una persona Que es abanderada Feminista Etcétera Y pasan mucho más De lo que la gente Se piensa Hay muchos tíos Que se abanderan del feminismo Para poder tener un acceso Más fácil a las mujeres Pero luego En el tú-pa-tú Estar tú con esa persona Son unos machistas Y unos depravados De mierda Y eso pasa muchísimo Yo antes Taba mucho que dar Con gente de izquierdas O con gente que tuviera Como una ideología Más feminista Porque sé que iban a ser Como más afines A lo que yo soy Etcétera Para nada Tendemos a pensar Que la gente de derechas Van a ser más aprovechados Con nosotras En general Con las mujeres Habrá muchas mujeres Que refuten Lo que estoy diciendo De que Tendemos a pensar De que alguien de izquierdas No te va a hacer eso Alguien que sabe Lo que es el feminismo Y que se abanderado Y que tal ¿Cómo te va a hacer eso? En plan tal Tienes que tener más cuidado Con esos Que con los otros Tienes que tener Mucho más cuidado Con esos Con los abanderados Del feminismo Tienes que tener Muchísimo más cuidado Con esos Que con cualquier otro Tío De verdad En serio O sea Porque se aprovechan De eso Se aprovechan De ser abanderados Feministas Para luego Ser unos depravados De mierda En plan Y bueno Y me parece bien Que la chavala Lo haya denunciado Y que le hayan echado De la política Que mínimo vaya Que os fiéis Bastante poco De la gente Que se ha abanderado Feminista De verdad Porque es que A mí me ha pasado ¿Vale? A mí me ha pasado Pues me alegro De que a este tío Le hayan echado De la política Y de absolutamente todo Y que se sepa Públicamente Lo mejor que se puede hacer Supongo que es parte De la fascinación Dice Pero este niño Va a acabar de crecer ¿Se hará hombre? Ya no Porque va camino De los 40 Ya más hombres No se puede hacer Será menos O qué O sí No sé Ser raro Raro Especie de salchicho Una cosa horrible Aunque bueno Cuidado porque Anu Está media infidelidad Más para volverse de Vox Bueno No hay ningún partido Que esté cumpliendo Las expectativas mínimamente Y no vale la pena Insisto que prefiero Que gane a la extrema derecha No votándolos Pero si tienen que ganar Que ganan Creo que ahora el punto es Que la gente Empiece a entender En qué ecosistema estábamos Y que se empiece a organizar Pero ya no va a quedar otra Lo que no se puede hacer Es estar constantemente Vendiendo la moto a la gente De que hay que pagar impuestos Mientras el sector público Se va a la mierda De que hay que Defender el feminismo Mientras a los partidos Se ocultan abusadores Y esperar que eso No tenga consecuencias Y evidentemente las tiene O sea Es una cuestión bastante evidente O sea Los actos tienen consecuencias Y las consecuencias De tener malas organizaciones De izquierdas Que han estado constantemente Llamando al voto antifascista Mientras no han parado Absolutamente nada Es que colapsen Que llegue precisamente Lo que querían evitar Y que después Se resurja del espacio Y ojo cuidado Porque aquí no solamente Se están metiendo Los influencers Los creadores de contenido Los youtubers También los propios Personajes del corazón De hecho el otro día El programa Ni que fuéramos El sustituto de Sálvame Que está emitiendo en YouTube Alargó su emisión Una hora Para estar hablando del tema También algunos famosos tertulianos O concursantes de Gran Hermano Como por ejemplo Aida Nizar Ha salido a denunciar Que ella también fue víctima De Íñigo Errejón Que Errejón le quiso Meter mano Y que esto ella Se lo comentó Alcaldesa de Barcelona Que por cierto Acaba de pedir también La dimisión De hecho lo anunció Hace tiempo ya Alegando que era Por otro tema personal Y para dedicarse Profesionalmente a otra cosa Pero bueno Me imagino que casualidades Políticos de España Cuando se miran al espejo No se avergüentan de sí mismos De verdad Piénsenlo Que existan familias Que no pueden ni calentar su casa Mientras ustedes viajan en parkour Y tienen chopper privado Que no tienen acceso A productos básicos en el supermercado Porque su salario mínimo No les permite vivir De manera digna Como dices Nuestra norma de norma Nuestra carta magna Nuestra constitución Y bueno familia Creo que por hoy es suficiente Creo que no me he dejado nada Que os quisiera comentar Pero evidentemente No cierro la puerta A que haya más partes De este vídeo Si te ha gustado Suscríbete Hármelo saber en la caja de comentarios Déjame un like Compártelo por favor Que este vídeo ha tenido muchísimo trabajo Estoy eslomado Y la mitad de lo que voy a generar Con este vídeo Evidentemente como autónomo que soy Bye Chau chau Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!